Saludos, saludos amigos, ya vamos aquí en camino para este evento, aquí ya estuvieron viendo unas pequeñas imágenes, voy a pasar por mi amigo Oli, lo invité para que me acompañe, también invité a Vicente, pero creo que tiene por ahí algunos detalles personales, no me pudo acompañar, o tal vez llegue más tarde en este video, ustedes lo verán, pero bueno, pues seguimos avanzando, vamos a Offroad Warehouse, me invitaron, saludos para Víctor, manager de esas tiendas, que siempre se han portado muy bien conmigo, siempre me ayudan a conseguir las cosas que necesito, tienen mucha conexión con todas las compañías, entonces siempre me resuelven ellos cualquier detalle que tenga, pero bueno, acompáñenme, ya empecé a manejar y es un poco peligroso, así que aquí continuamos. Bueno, llegamos a la casa de Oli, el bandido, ustedes ya lo conocen por ahí en Instagram como Longhorn, miren nada más que bonitos carros tiene, tiene una Titan, tiene el bandido, el Jeep, tiene una Ford clásica y por ahí el Jeep blanco es de Lisandro, él también nos acompaña, lo pueden también encontrar en Instagram como NarstackJKU, siempre suben muy buenas fotos ellos en Instagram, ahí para que lo sigan, les den el apoyo también. Nos acompaña el bandido, la laboque, constable, aquí, no hombre no tuvimos tiempo de lavarla, pues vamos a ver que encontramos, que le va a comprar hoy al bandido, a ver si tenemos unos chacks nuevos, unos chacks nuevos, bueno, pues vámonos, ya después de una hora y media de tráfico, vamos llegando aquí a la tienda de Off-Road Warehouse, donde tienen especiales, hoy por el Summer Sale, o venta del verano, y vamos a ver que más nos encontramos. Ya estamos aquí en la tienda, como vieron, este, vamos a dar un pequeño recorrido, todos los carros que han llegado, ahí está la de Lisandro, que ya le puso también unas llantas nuevas, MT, para el lodo, miren ahí tenemos esa Chevy, que es de aquí, de la compañía, Off-Road Warehouse, aquí venden todo tipo de suspensiones, para todo tipo de camionetas, por si tienen una de estas ustedes, no solamente para Jeeps, o para Tacoma, sino para todo 4x4, por allá está una Bronco, también, esta otra Chevy, también es de la compañía, venden también el rack, y todos los accesorios, para camionetas, de, a, grandes, de regular size, una RAM, los rines Icon, miren esta Raptor, hecha para la baja, con los fenders anchos, con la миним Mafia, También aquí tienen dos boogies para rock crawling. Bueno y pues ahora vamos hacia el interior de la tienda para ver qué cosas tienen en especial, qué descuentos, qué nuevas cosas tienen. Pero pues les voy a poner algo de música porque la música que tienen ellos está demasiado fuerte y por ahí me multan por los derechos de autor. Por ahí vemos, están tomándole fotos a la Gladi. Pues miren, oye, están aquí en la tienda. Tienen una venta de especiales. Si quieren darse la vuelta, toda la semana van a estar con los especiales. A Víctor, el manager de aquí me invitó para que diera la vuelta. Ahorita vamos a ver qué encontramos por allá adentro. Ya estuvimos probando el barbecue que tienen. Está delicioso. Barbecue. Tienen aquí regalitos. Vamos a ver qué nos llevamos. Miren, en la especial también está este bumper de Tacoma. Está en precio especial. Regularmente cuesta $1,686. Ahora está en $1,250. Precio reducido. Aquí está otro. Este, no sé para qué sea. También para una Tacoma 2012 a 2015. Precio especial también. Están unos spacers. En $150 de una pulgada y un cuarto. Pues esto está empezando aquí. Así que ha llegado gente y está más por llegar. Miren, vamos a ver si también los Icon están en especial. Y las llantas. Miren los Rines. $3,96 cada uno. Max Trax. Miren, vamos a ver si también los Rines. Miren. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Aquí les encargo. Díganles que yo los mandé aquí para que les den 10% de descuento extra. Aquí Oli nos acompañó. Lisandro también. Aquí Oli lleva su silla. Bueno, pues espero les haya gustado este pequeño video. Nos vamos a retirar por el día de hoy sabadito. Espero la pasen muy bien. Cuídense mucho.